Para vencer, Jesucristo, Reina con poder, soberano, victorioso rey, Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer, Jesucristo, Reina con poder, soberano, victorioso rey, Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer, Si no te lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, 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 tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!